Hola chicos, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a ver cómo detectar la palabra simple o primitiva cuando llevamos a cabo la descomposición en monemas. Primero de todo, vamos a recordar que era una palabra simple. En vídeos anteriores, en nuestra página web y también en la definición que nos dan en primaria, nos decían que una palabra simple siempre es la raíz o del significado de una palabra. Será esa palabra antigua de la que procede toda la familia léxica. Por ejemplo, en el caso de humano, como os he marcado, la palabra núcleo sería human, que ha dado toda la familia léxica, humano, humanidad, humanizar e inhumano. Pero cuando llegamos al bachillerato se nos pide que hagamos la descomposición en monemas. Ahí es cuando podemos tener algún problema. Entonces debemos conocer las posibles estructuras que va a tener siempre una palabra simple. Y van a ser tres. Una palabra simple puede ser constituida por un solo monema, que será el eczema, o puede también ser un monema con sus morfemas flexivos, porque esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Los morfemas flexivos, es decir, aquellos que indican los accidentes gramaticales, verbales, es decir, indicando el tiempo, el modo, la persona, o que indiquen género, masculino, femenino, o número, singular o plural, nunca crearán palabras derivadas. Es decir, las podemos encontrar perfectamente. Los morfemas flexivos pueden estar en una palabra simple y no crearán derivación. Y por último tenemos que una palabra simple puede estar constituida por un solo morfema independiente. Vamos a ver los ejemplos que os he puesto. De un solo monema tendríamos como ejemplo palabras simples como año, agua, nieve, fénix, también. Son palabras que no podemos trocear, no podemos descomponer más. En el caso de que tengamos una palabra simple con un lexema y morfemas flexivos, por ejemplo, podemos tener este verbo, bebéis. En este caso tendríamos que beb sería el lexema y eis sería un morfema flexivo-verbal que indicaría que sería un presente de una segunda persona del plural, de indicativo, voz activa y aspecto imperfectivo. O por ejemplo podríamos tener estudios, que tendríamos estudi como lexema, la o como morfema flexivo de masculino y la s como morfema de número plural. Pero esto lo veremos con otros ejemplos mejor. Y por último podemos tener también el caso de que sea simplemente una palabra de esas chiquitas, tipo determinante, pronombre, conjunción, preposición, que constituyen un morfema independiente y son por sí mismas palabras simples. Por ejemplo, conjunciones como i o que o preposiciones como con o de. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos la palabra chica, esta palabra es una palabra simple por sí misma porque la descompondríamos de la siguiente manera. Diríamos que chic es el lexema, más una a, que es un morfema dependiente, lo voy abreviando, flexivo, que indicaría femenino. Además, en muchas descomposiciones de monemas podéis encontrar este símbolo de aquí, que os pongan un vacío para indicar que se trata de la carencia de un morfema flexivo singular. Pero eso ya dependerá de lo que os pidan. Y sabemos que la a indica género porque tenemos por oposición chico. Si tuviéramos carta, la descomposición no sería de ninguna manera, simplemente sería carta todo entero, sería el lexema. Todo entero sería el lexema. ¿Por qué? Porque no hay una oposición. No existe carto. Pero podemos decir, vale, si yo pienso en una palabra como cartero, vosotros me diréis, vale, cartero es cart, lexema, er, morfema derivativo, sufijo, y la o, que sería un morfema flexivo, de género. Pero yo os diré que no, que no podéis decir que como cartero el lexema es cart, pues yo supongo que en carta el lexema será hasta la T. No, porque siempre debemos utilizar como oposición para saber hasta dónde tenemos que marcar el lexema o saber la significación de esta A, tenemos que buscar una palabra flexionada, es decir, con morfemas flexivos, pero lo más pequeña posible. Por ejemplo, si yo quisiera averiguar en el caso de carro, por ejemplo, en el caso de carro, si quiero saber lo que significa la O, si marca género, pues buscaría algo cercano. Por ejemplo, carro, carra. Como carra no existe, el lexema de carro va desde el principio hasta el final. Vamos a ver otro ejemplo. En el caso de un adjetivo como precioso, igual, sería precio, precios, hasta la S sería el lexema y la O sería un morfema flexivo, morfema dependiente flexivo de género. ¿Por qué? Porque tenemos preciosa. Como veis, es muy sencillo. Y hasta aquí nuestra clase de hoy. Espero que lo hayáis entendido, sobre todo practicad y recordad el truquillo de que los morfemas flexivos no derivan. Es decir, que si los encontramos, no por estar en la palabra, crearán una palabra derivada. Practicad con nuestros ejercicios en unprofesor.com y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.